Este vídeo está patrocinado por Hot Wheels ¡Adelante chicos! Hola profesor Biscoche Hola Ari, hola Eva Bienvenidos a una apasionante clase de Ciencias Naturales Con el profesor Biscoche Hoy vamos a aprender unas cuantas cositas Sobre el pulpo Ese animal marino tan apasionante ¿Estáis listos para la clase? ¡Sí! ¡Vamos allá! A ver chicos, ¿quién me sabe decir cómo se llaman las extremidades de los pulpos? ¿Dani? ¿Centáculos? ¡No! ¡Incorrecto! ¿Ivan? Brazos ¡Muy bien! ¡Existiblemente! Las extremidades de los pulpos se llaman brazos Los tentáculos son otra cosa Los brazos tienen ventosas a lo largo de toda la extremidad Mientras que los tentáculos solo tienen en la parte del extremo Muy bien, ¿Ivan? ¿Sabéis algún dato curioso sobre los pulpos que podamos comentar? A ver Eva Que tienen sangre azul ¡Efectivamente, Eva! Como la realeza, la sangre azul, los reyes del océano Profesor Biscoche, los pulpos tienen tres corazones Muy bien, Dani Tres corazones Dos para bombear sangre a las extremidades Y uno para los órganos ¡Efectivamente! ¡Oye, muy bien! También tendréis que saber que los pulpos son maestros del camuslaje Y pueden cambiar de color y de forma ¡Como un camaleón! Así es, muy bien Y también son maestros del escapismo Porque al no tener huesos La única partidura de su cuerpo es el pico Lo cual significa que se pueden colar por cualquier agujerito Que sea tan grande como el pico Se escurren, se estiran Y luego pueden pasar por ahí Si el pico entra en cualquier sitio, el pulpo también Muy listo Y el último dato curioso es que estos animales que son muy inteligentes Tienen más nebulas repartidas por sus brazos que en su cabeza Bueno, atención porque os voy a hacer unas preguntas Para ver si os habéis inspirado de la clase, ¿vale? A vosotros también, ¿eh? Venga, abre la pregunta ¿Cuántos corazones tiene el pulpo? Tres Tres ¡Correcto! Segunda pregunta ¿De qué color es la sangre de los pulpos? ¡Azul! ¡Bien! ¡Muy bien! Y la última pregunta ¿Cuántos centáculos tienen los pulpos? No se llaman centáculos Son brazos Y tienen... ¡Ocho! ¡Yas! ¡Por esto lo has dejado alucinado! ¡Muy bien, chicos! Lo habéis hecho tan bien que os voy a dar un premio que vais a alucinar ¡El autolavado ataque extremo de Hot Wheels! ¡Sí! Eso sí, esta vez lo vais a tener que disfrutar con vuestro pati porque yo me tengo que ir ¿Vale? ¡Vamos! ¡Disfrutadlo! Bueno, 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 pues parece que ya tenemos... ¡Al pulpo! ¡Al pulpo de Hot Wheels! ¡Al pulpo de Hot Wheels! ¡También llamado autolavado ataque extremo! Bueno, atención, vamos a ver las piezas que hay, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡El pulpo! ¡El pulpo! ¡Nuestro amigo, el pulpo! Parece que esto es un montón Bueno, a ver... ¡Uh! ¡Cuántas piezas, eh! ¡Hay! ¡No me puedo guardar! ¡Montón de piezas! ¡En la cabeza! Se va a hacer... La pista se va a hacer de 120 centímetros, o sea, va a ser bastante grande Y vamos a utilizar agua Vamos a utilizar agua Se usa agua Bueno, pues todas estas piezas vienen en la caja, ¿qué te parece? Vamos a tener un poquito de trabajo para montarlas Sí Y también un Hot Wheels de color Reveal ¿Color Reveal quieres decir, verdad? Sí Un color Reveal que vamos a meter en la pista Y entonces sabremos de qué color es Sí ¿Verdad? También viene el póster de... Safe Hot Wheels City Aquí tenemos a nuestro amigo... El pulpo Pero también tenemos a nuestro amigo... El T-Rex del Ultimate Garage Y... El ataque del gorila tóxico ¡Wow! ¡Sí! ¡Uh! Que los habréis visto aquí En las alturas de Annie Llevan hace poco, ¿verdad? ¡Sí! Atención porque vamos a poner la cabeza Uy, esto se ha abierto La cabeza del pulpo En su lugar Aquí Ya está ¡Wow! Ya tiene los bracitos asomando por ahí Chicos, ya tenemos los cuatro módulos montados Y ahora los tenemos que ensamblar Este ya aquí ¿Cuánto está? Ahora este viene aquí Esto aquí Y esto aquí Se me abre la... Esto es para guardar algunos Hot Wheels Está tomando forma esto, ¿eh? ¡Pum! Y ahora, ensamblado al final Esto creo que es una bisagra O sea, que se podrá plegar Estoy viendo, ¿eh? Se podrá plegar Uno de estos ¡Ah! Mira, mira Bueno, así no es tan grande, pero... ¡Nyaaam! ¡Toma ya, chaval! ¡Uh! ¡Qué largo es, eh! ¡Es una pasada! ¡Clarar el coche! Y ahora, ¿cómo se juega con esto? Pues, atención Porque necesitamos agua fría y agua caliente ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! Ya tenemos la pista lista, Eva Tú vas a ser el encargado de darle De accionar el elevador Subirá hasta aquí el coche Bajará al depósito de agua caliente El agua caliente tiene que estar entre 33 y 40 grados, más o menos Entonces el color rebel se desprenderá De esa capa superficial y veremos el auténtico color De nuestro coche Lo sacaremos accionando esta palanquita Y caerá por aquí Entonces, lo meteremos en el looping vertiginoso Que lo meterá en el tanque del pulpo Y aquí veréis la magia Veréis cómo cambia de color Gracias al agua fría que vamos a meter aquí Atención porque la policía os está buscando, Dani, lleva Parece que era otro 100, no pasa nada Y después de salir, después de que le demos el baño de agua fría Cambiará de color y también pues lo podremos salir Sacar por aquí accionando esta palanquita Y ya pues se podrá ir Se podrá ir tranquilamente con la nueva pintura ¿Sí o no? Pues vamos a poner el agua primero, ¿eh? Agua caliente, agua fría El agua fría, menos de 10 grados Atención porque ya hemos puesto un poquito de agua caliente Vamos a poner un poquito más Con esta bonita taza Con la que ya que estamos Os deseamos una feliz Navidad ¡Sí! Vamos a ver Un poquito Bueno, importante también tener un trapito a mano Porque por si se nos cae un poco de agua Como a mí se me ha caído la mitad del agua En fin, un poco de torpeza Y ahora un poquito de más felices Navidades para vosotros Y metemos un poquito de agua fría aquí Que ya lo tenemos casi lleno Hemos puesto unos cubititos, ¿eh? Para que tenga frío Bueno, y ahora ya ha llegado el momento de tomarnos No, de probar la pista Aquí tenemos nuestra máquina Color Reveal Que va a entrar en el autolavado ¡Ataque extremo! Para que cambie su color ¿Estás listo, Deván? ¡Sí! Atención, está subiendo los pisos Ya está Va a entrar en el tanque ¡Oh! Igual tenemos que bajar esto un poquito, ¿no? Ahí está Atención porque poquito a poco Nuestro coche va a perder esa capa de pintura ¡Hola! Y veremos ¡Oh! Vamos a tener que esperar unos segundos Hasta que se le despegue la pintura, ¿no? A ver, súbelo, Deván Bájalo Varias veces ¡Tin, tin, tin, tin! Ya se está yendo Se está yendo la pintura del todo Bien Lo tenemos casi, Deván Deván, creo que ya ha pasado el tiempo necesario Para que se revele el auténtico color de nuestro coche ¡Sácalo! Lo tenemos en el deslizador de abajo Ahora tenemos que... Eso es Y ahora hay que... Hay que accionar la pata del pulpo para darle impulso ¡Dale! ¡Oh! Ha entrado del tirón Atención porque ya tenemos a nuestro coche en el tanque frío y el pulpo Va a mover sus bracitos para enfriarlo ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Qué chorro se está tirando! Se está poniendo naranja, naranja, ¿eh? Está cambiando... Ha cambiado de color totalmente, ¿eh? Bueno, si tienes más coches los puedes poner aquí abajo también para que el agua les caiga y también cambien de color, ¿eh? Sí De todos modos este ya lo tenemos, ¿eh? ¡Sácalo aquí! ¿Os ha gustado cómo ha cambiado de color? Sí Nuestro color reveal Sí Pues ahora, ahora que se ha revelado el color de nuestro coche Ya es un color shifter y puede ir cambiando de color Que es lo que vamos a ver haciéndolo pasar de nuevo Pero antes vamos a cambiar el agua, que está verde, por agua calentita, transparente, para que podamos ver el cambio de color, ¿no? Sí Vamos a cambiarlo, venga Adelante con el coche Sube al elevador Va a ir al piso correspondiente Aquí tiene que volcar Eso es, ha entrado Ahora tenemos que sumergirlo con esta palanquita ¡Wow! Cambio instantáneo Cambio instantáneo Cambio instantáneo Cambio instantáneo Ahí está Ahora es abarido Yo creo que ya puede salir, ¿no? Ahí está Lo tenemos preparado Tiene que pasar al looping ¡Venga! ¡Atención! ¡Aquíbalo! ¡Oh, qué potencia! ¡Evan acciona! El brazo correspondiente del pulpo ¡Oh! Otra vez, un poquito más Con alegría Oye, es instantáneo el cambio, ¿eh? Te estás dando cuenta En cuanto le tocan las cositas Cambia de color instantáneamente ¡Ya tenemos el cambio hecho! Podemos liberarlo ¡Libera el deportivo! ¡Oh! Aquí está Aquí está para que podamos jugar con el coche De color naranja O para que lo volvamos a meter Porque se puede volver a meter ¿Qué te parece? Y así, ciclo tras ciclo En el autolavado Ataque extremo de nuestro amigo Pulpí Sí Chicos, ¿os ha gustado el nuevo autolavado Ataque extremo de Hot Wheels? ¡A mí me ha encantado! ¡Y a mí! Pues, me... A mí no me ha gustado Me parece, ¿no? Me ha encantado Amigo mío Bueno, pues que sepáis que ahora Si lo quisiéramos guardar Es muy fácil Vaciamos los depósitos de agua Y luego... ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Magia! ¡Magia! Estos dos tentáculos se han juntado Para que esto sea una práctica manivela Para que te puedas llevar el playset plegadito Allá donde vayas ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¡Sí! Pues despedimos el vídeo Y nos vamos a probarlo Con los otros color sister que tenemos ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 Gracias.